La tradicional arena náhuatl en el pique de Kíbaro contra Leopardo Jr. La semana pasada quedaron que iba a exponer el campeonato. Acaba de entrevistar el señor Saseando para atrás, ¿qué opinas de eso? Pues más que nada, dicen que nosotros somos los que le tenemos miedo y ahí está él. El fue el que se secó con la empresa y lastimablemente no se pudo dar el mano a mano, pero este día se lo voy a pedir, bueno no se lo voy a pedir, se lo voy a reclamar. ¿Se lo vas a exigir? Lo voy a exigir porque es una oportunidad que le estoy pidiendo ya desde hace varios tiempos y creo que es tiempo de que me la dé ahora. Si, nos estuvo diciendo que incluso que tu papá, que empieza a dar infinidad de excusas del señor. Pues yo tengo grabado que la semana pasada dijiste que ibas a exponerlo. Le dice no, que no hiciste méritos, está diciendo el señor. No, no hice méritos pero a lo mejor él se escuda mucho. Ya estaba pactado bueno para la semana y él se acercó con la empresa y no quiso hacer este plano. O sea, él fue el que se echó para atrás. Si, él se echó para atrás. Bueno, ahorita ¿qué es lo que vamos a esperar ahorita que suba a salir frente a él? Pues ahorita de parte mía voy a dar todo el todo por el todo desde la primera caída hasta la última, hasta donde ya no pueda más. Y le voy a exigir el reto para el campeonato. ¿Por qué no estuvo diciendo? No, yo aquí soy profesional. Llegué desde las doce y media. Ya sabes cómo son las señoras, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho yo también soy nudo, ¿verdad? Y no salgo con esas excusas. De hecho si llegué a esta hora es porque es una laboral, ¿verdad? No, pues aquí está para lo que venga y voy a salir a darle todo por el todo desde la primera caída. Y estamos contigo y esperemos que te hagas tu favor y que el señor nos eche para atrás. Sí, a ver, que no le saque. No, no, no. Pues ahorita, ¿sabes qué? Me acaban de decir por ahí que el señor Ibarón tiene miedo y se acaba de ir de la arena. Sí, sí, sí. Me dijeron que estaba miedo. No, no, no. ¿Cuál ficha y miedo? Pues aquí está el hombre. Pues dijeron que te habías ido, que a la bombero y que... No, no, no. Yo aquí vengo esta tarde para por ti le sumar a este ficha. No la partiremos, cabrón. Verás, cabrón, ahorita que venga la ficha. Tengo una oportunidad, güey. Tengo una ficha oportunidad. A ver, vamos a ver. Miren, yo también digo que la semana pasada este retó por el campeonato. Y dijiste que sí, ahí arriba. Y me siento que te estás echando para atrás. No, no, no. Como te había dicho ahorita, el muchacho me hizo los méritos recientes como para alguna oportunidad. Así que espero que ahorita que no me demuestres que eres otro mérito para hacer algo. Mira, tengo los suficientes pantalones para ti y para tu tercia, cabrón. Tengo los suficientes pantalones para ganarte arriba de un ring. Bien. Y no con favor necesitarme la máscara que fue como tú ganaste. Ahorita, ahorita. Vamos a ver si es cierto que... Ven, mano a mano. Ahí quiero verlos. Ahí con el bolso. No, no, no. Ahora vamos a ver si vamos al ring. Me van a acercar, tengo una pinche careta de galletas animalistas. Te van a dar una ambulancia. Te van a dar una ambulancia, cabrón. Te van a dar una ambulancia. Pero si no te vas a rajar entonces. No, 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 no. Ya, ya. Te vas a rajar. ¡Ya roba el café!